Camaradas, muy buenas. Se viene una nueva era al canal, algo que muchísimos de vosotros no pensarí, ni siquiera yo, que nos íbamos a pasar al bando rojo en lugar de seguir con el verde que llevamos ya, no sé, 5 o 6 años creando contenido de NVIDIA y nos hemos pasado de la mejor forma posible y va a ser uno de los muchísimos vicios que pienso traer al canal sobre el universo rojo, ¿vale? y lo hemos hecho de la mejor manera posible y de la manera más potente posible con la nueva 7900 XTX, que es la gráfica más potente actualmente, si no la más, de la que más potente en el mercado actualmente. Ya hemos visto un montón de reviews sobre la 7900 XTX, sabemos que es una becha, ¿no? Pero esta vez la hemos traído nosotros al canal, no es un contenido que lo sepáis patrocinado absolutamente por nadie, ¿vale? Esta gráfica ha sido sacada de mi bolsillo íntegramente y la vamos a analizar. Vamos a analizar el rendimiento de la gráfica, vamos a analizarla en juegos, cómo se comporta en streaming, cómo se comporta en productividad, cómo se comporta pues con las temperaturas y con los vatios y además vamos a comparar tecnologías como pueden ser el FSR con el DLSS y la mejor forma es compararla con nuestra generación que tenemos de NVIDIA aquí, que es la serie 30. ¿Por qué no la serie 40? Porque no la tengo. ¿Por qué no la tengo y porque no tengo medios para probar la serie 40? Ya tenéis un montón de vídeos en YouTube sobre comparativas entre esta, ¿vale? y la serie 40 de NVIDIA. Y lo primero que vamos a hacer va a ser en juegos. Hemos analizado unos 6 juegos aproximadamente, dentro de todos estos juegos hemos ido cambiando configuraciones para poder enfrentar FSR con DLSS, DLSS vs Stock y RTX sin RTX, etc. Tenéis que saber que la gráfica mía, la 3090, está súper chetada. Es decir, la 3090 tiene overclock, o sea, tiene subida a las frecuencias, tiene bajados los voltios, el voltaje, tiene un perfil de ventilación específico, tiene el panel de control NVIDIA al milímetro y la vamos a enfrentar con todo ese potencial más mi optimización contra esta simplemente de stock, ¿vale? Empezamos por Battlefield. ¿Qué ha pasado en Battlefield? Empiezo por Battlefield porque es el juego, en realidad, el único juego en el que en este caso la 7900 XTX ha quedado por debajo que la 3090, pero tiene una explicación. Verás, no tiene implementado la FSR, hemos probado el Battlefield 2042 con el DLSS y la gráfica de stock y en ese caso hemos visto que ha perdido unos 8 FPS aproximadamente, ¿vale? En zonas porque también cuando veráis las gráficas vais a ver que juegos como Battlefield 2042 o como por ejemplo el World War 3, en los shooters, hemos puesto zonas de acción y zonas de no acción. Si enfrentamos el DLSS vs Stock, en las zonas de acción perdemos, en el resto de los casos no. El DLSS, el preajuste que hemos leído ha sido el de calidad, el equilibrio entre rendimiento y calidad, el mejor es el preajuste de calidad. Lo hace más, podéis perder un poco de calidad, tanto en el de equilibrio, el rendimiento se va a ver borroso y yo creo que la justa medida para no perder calidad y tener rendimiento es el preajuste de calidad, ¿vale? Esto en Battlefield, ¿qué ha pasado con los demás juegos? Bueno, con los demás juegos que sacamos en todos los casos entre 15 y 30 FPS más. Hay casos excepcionales tanto por abajo como por arriba. Si vemos aquí en la comparativa, tenemos que por ejemplo en el Cyberpunk, ¿vale? Que estamos utilizando el DLSS y el FSR 2.1, todavía no está implementado el 3.0, ¿de acuerdo? Pues tenemos poca ganancia. En este caso, 12 FPS de más, muy poquito, ¿no? Muy poquito porque este juego también bastante pro Nvidia, en el caso de Cyberpunk. En el caso del RTX, en el caso del RTX, bueno, aquí no hay discusión. Todos sabemos que estas gráficas, a pesar de que han salido mejor que sus antiguas generaciones con respecto al RTX, no están todavía hechas para trabajar en el RTX. El RTX, señores, para muy poquita gente es interesante. El RTX es un engañabobos. Esa ha sido una ventana muy grande del marketing de todas las marcas para vendernos más gráficas. Llevamos con el RTX, no me jodas, de la serie 20 de Nvidia, 20, 30, ahora 40. Y no hay manera de que el RTX sea algo factible. Que no podemos ir con el RTX a 70 FPS, ¿vale? Con una gráfica que vale 2.000 pavos. El RTX, para mí, no es algo que yo valore a la hora de comprarme o no una gráfica. Hay gente que sí, hay gente que sí, evidentemente hay gente que sí lo valora, pero en mi caso no. Y en RTX perdemos. El Cyberpunk con el RTX, en demencial, ¿vale? Tenemos 72 FPS de la 3090 versus 65. En un extremo tenemos por debajo a Cyberpunk y en el extremo más alto tenemos al Call of Duty. Call of Duty es un juego en el que es una brutalidad como está optimizado para AMD. Verdaderamente hemos sacado 70 FPS de más esta respecto a la 3090. Es una brutalidad y está por encima de la 4090 porque Curro nos ha facilitado algunos datos. Es uno de los pocos juegos de ese grupo de juegos privilegiados en el que la 7900 XTX es la mejor gráfica que hay en el mercado. Para ese tipo de juegos y dentro de esos juegos está el Call of Duty. Conclusión de los juegos es que esto va a depender bastante del juego. Aunque ganemos en todo, siempre habrá alguno que es Pro NVIDIA o alguno que esté mejor optimizado para AMD, ¿vale? Pasamos de gráfica y nos vamos ahora con la productividad en lo que vamos a mirar. Empezamos con el Fullmark. Por el Fullmark hemos visto y vemos ahí en la gráfica que tenemos 72 FPS y 71 de temperatura. Y es que con la 7900 XTX hemos superado el 50% de ganancia. O sea, tenemos 115 FPS y la temperatura 55 grados. O sea, 15 grados menos. En el caso del 3DMark, Time Spy. Time Spy hace tres datos. Coge uno general cuando termina de hacer el benchmark, que se pega un ratazo ahí, bueno, interesante. Uno general, uno para la GPU y uno para la CPU. La CPU en este caso no nos interesa demasiado. Pero sabemos, según la gráfica, que tenemos 19.000 puntos versus 25.800 puntos de la 7900 XTX. En el general. Pero en la GPU tenemos 10.000 puntos por encima. O sea, el 50% por encima. Y en el CPU, bueno, pues esto lo obviamos porque no es un dato que a nosotros nos interese demasiado. ¿Qué ha pasado con la productividad? Que hay mucha gente que me ha preguntado si realmente le va a merecer la pena hacer un cambio de gráfica para renderizar y demás. Como yo no he probado el DaVinci Resolve, yo soy mucho de Premiere, pues hemos renderizado un vídeo de un minuto. Hace falta más en 4K en H.265 y hemos conseguido que la RTX 3090, estas gráficas más es peor, evidentemente. Tarda en renderizar un minuto y 45 segundos y un minuto y 35 segundos la 7900 XTX. Son 10 segundos de diferencia. Entonces, aquí, ¿qué es lo que hay que valorar? Si tú eres, no sé, una persona que se dedica a la edición de vídeo. En este caso, que saca, como si fuera un pisero, un montón de vídeos al cabo del día, de 10 minutos, que lo que sea, pues tendrás que tú hacer tus cálculos y ver si esos 10 segundos multiplicados por 100 vídeos que saques, que lo dudo que saques 100 vídeos, ¿no? Se va a traducir en bastantes minutos, 20, 30, 40 minutos de más, que puedes sacar más vídeos y esos vídeos son más ventas para ti porque tú te dedicas a editar y cada vídeo que editas es algo que vendes, ¿no? Si puedes sacar a parar al cabo del día en tu jornada laboral de 8 horas, en vez de renderizar 8 vídeos, eres capaz de renderizar 10 vídeos con esta gráfica, pues ya le estás sacando de edificio 2 vídeos, que eso es pasta, ¿no? El tiempo es dinero, pero tendréis que hablaros vosotros qué jornada laboral echáis y cuántos vídeos sacáis al cabo del día si sois editores, a ver si os compensa esto, ¿de acuerdo? Esto en cuanto al Premiere. Vamos ahora con los vatios, el consumo, que es algo que se ha criticado mucho de estas gráficas. Al compararla con la serie 30, sabemos que la serie 30, en este caso, ha consumido más que la 4090, que es más eficiente, ¿no? Yo la he comparado con la serie 30, evidentemente, y con la serie 30 los consumos son prácticamente idénticos. Algún vatio por encima, ¿vale? Que la 3090, pero son prácticamente idénticos. El único caso en el que hemos gastado menos y casi 50 vatios menos, más de 50 vatios menos, es en el Spiderman, ¿vale? Los demás, todos bastante parejos. Y pasamos ahora a algo que me ha sorprendido muchísimo y son las temperaturas. O sea, el tema de las temperaturas es algo que a mí me ha sorprendido muchísimo. Ahí estáis viendo en la gráfica que, mientras que la 3090, que también sabemos que es más caliente que la serie 40, mientras que vemos que se ha mantenido en 67, 68 grados, es que esta gráfica se ha mantenido en 44 grados, 50 grados, incluso bajo estrés. O sea, es fresca de cojones, este modelo. O sea, ojo, hablo de este modelo en concreto, ¿vale? No sé cómo serán los demás modelos, pero este modelo en concreto, pues, es súper fresco, 44 grados, es que es una pasada, ¿eh? Y la ventilación, ni he tocado el perfil de ventilación, ni se escucha, ni se le espera, ¿vale? O sea, realmente es silenciosa de cojones y fresca de cojones. Es algo brutal. No esperaba que esto fuera a ser así. Y en cuanto a temperaturas, pues ya lo tenéis aquí, ha sido ampliamente ganadora, ¿vale? Bueno, pues, vamos ahora con un temita que no hemos visto antes y es el stream. ¿Qué ha pasado en el stream? En el stream, que está reflejado en la gráfica de los FPS, ¿vale? ¿Qué ha pasado en el stream? En el stream ha pasado algo curioso. En Battlefield lo hemos probado. Los 8 frames que hemos perdido antes en Battlefield con el DLSS, ahora lo hemos ganado en el stream. No sé de qué manera gestiona el códec o el rendimiento de la gráfica, pero hemos conseguido que con NVIDIA, con el DLSS y con la gráfica sin nada, ganemos esos 8 frames por encima, ¿vale? O sea, tenemos mejor rendimiento sin ningún tipo de tecnología que con NVIDIA. ¿Qué ocurre con el tema de la calidad y del códec? ¿Qué es lo que más me preocupa? Yo he hecho streaming perfectamente, ¿vale? Con el códec de AMD. He ido fluido, que algunos compañeros me han reportado que tienen MicroStattering, ¿vale? Pero yo he ido bastante fluido. No sé, habrá que mirar exactamente la casuística de cada uno, pero yo he ido fluido. ¿Qué es lo que pasa? Que la calidad que da el códec de AMD está un paso por debajo de la calidad que da NVIDIA. Eso es cierto, es una realidad y hay que aceptarle y poco más, ¿vale? El rendimiento está bastante bien. Tenéis que tener en cuenta que tenemos 122 FPS de media y que estamos capturando dos fuentes de vídeo. La cámara webcam la tengo puesta a 4K, ¿vale? Aunque sea muy pequeña, es 4K. La ventana, quiero decir. Estamos capturando una fuente a 4K y una fuente en 2K, que es el juego. O sea, estamos capturando bastante cantidad de información y ha ido fluido. Solo que la calidad es menos nítida que con el códec N-Den de NVIDIA. Yo espero que esto se arregle cuando llegue el códec a V1, ¿vale? Pero en principio, todo con ultra, a 2K, dos fuentes de vídeo y a 122 FPS en el mapa de ruptura, que es el que hemos probado porque siempre hemos podido entrar siempre al mismo, ¿vale? Y hay mucha acción si te metes en la parte de la plataforma, etc. Me parece brutal, ¿vale? Y bueno, hasta aquí el vídeo. Mis conclusiones son las siguientes. ¿Merece la pena pasar a ser la serie 1900 XTX? Yo hablo por este modelo. Imagino que el resto de desambladoras también. Sabía que podía darme problemas con el tema de la codificación en stream, pero no ha sido así. Ha sido enchufar y listo. Recomendar la compra completamente. Y además, esta gráfica en concreto es un gráficón que te cagas. Estéticamente es preciosa. El sistema de los LED es precioso. O sea, ha sido pinchar y listo. No hay ningún problema. El tema del cable de alimentación de la gráfica. Todo un acierto. Tiene tres de ocho pines, como la de la opción anterior de NVIDIA. No tenemos que tener adaptadores ni mierdas. Realmente ha sido quitar una, poner otra y va como la seda. Trae su propio, perfectamente su propio soporte. O sea, va brutal. Incluso este modelo trae un cable para que tú puedas sincronizar con el puerto RGB de la placa y la gráfica, ¿vale? Que eso se puede hacer también con el software CAM, lo sabéis perfectamente. O sea, que todas las posibilidades del mundo entero. Incluso si se te fastidia un ventilador, ha pasado con otras gráficas. Yo tenía que cambiar el juego de ventiladores de la Asus, Strix. Tienes que comprar el juego. Aquí no. Cambias uno y fuera. Lo pides y fuera. O sea, realmente es un gráficón y estoy súper contentísimo con ella. Y hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Espero que tengáis toda la información disponible. Daís al pause y bicheáis las gráficas, todo lo que queráis. Estamos en todas las redes sociales. Estamos en Discord. Estamos en Twitch, haciendo directos, probando cositas, jugando, que es lo que más nos gusta. Estamos en Twitter, que es donde voy publicando todas mis noticias y cuando estoy en directo y todas mis mierdas. Y nos vemos, seguramente, con más contenido rojo. Rojo quiero decir, rojo AMD. Camaradas. En el próximo vídeo. Chao. Chau. Chau. Gracias por ver el video.